Hoy y siempre doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy doy gracias al diálogo. Gracias diálogo por ser la herramienta que me permite conectar, aprender, crecer y comprender mejor el mundo que me rodea. Gracias por ser la vía a través de la cual puedo expresar mis pensamientos, sentimientos y opiniones de manera auténtica y sincera. Gracias por ser el puente que une a las personas, por permitirme compartir ideas, experiencias y por fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Gracias diálogo por ser la oportunidad de aprender de los demás, por permitirme escuchar diferentes perspectivas y expandir mi conocimiento. Gracias por ser el espacio en el que puedo resolver conflictos, aclarar malentendidos y construir relaciones sólidas. Te agradezco por ser el medio a través del cual puedo explorar nuevas ideas, recibir retroalimentación y enriquecer mi pensamiento. Gracias diálogo por ser la base de la colaboración y el trabajo en equipo, por permitirme contribuir y aprender en conjunto con otros. Gracias por ser el medio a través de la colaboración. Gracias por ser el medio a través de la colaboración. Gracias por todas las herramientas que me regalas y por invitarme a seguir aprendiendo acerca del diálogo, encontrar mejores formas de comunicarme, expresar mis ideas y deseos, y buscar nuevas maneras de comunicar quién soy en el mundo. Gracias diálogo por ser la forma en la que mi voz es escuchada y puedo desarrollarla con seguridad y fuerza. Agradezco a mi diálogo interno que me hace cuestionar, reflexionar y profundizar en mis propias creencias y valores, por las ocasiones en las que es tranquilo y amable, caótico y ansioso, o amoroso y poderoso. Gracias por enseñarme distintas formas de hablarme a mí misma y expresar lo que hay dentro de mí. Gracias por cada conversación, cada intercambio de ideas y cada momento de comunicación, entendimiento y expresión auténtica. Gracias diálogo. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Gracias. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.